El gran malentendido, Wolfgang Palen en México y el surrealismo disidente de Erick, es una exposición que se encuentra en la Universidad de Arte Carrillo, hasta el 14 de octubre de este año, donde se puede apreciar obras de Palen desde su época temprana cuando trabaja con el grupo de opción y creación en París, que es un grupo surrealista, después se integra al grupo surrealista de Breton. Hay piezas de Palen cuando está en Europa, cuando participa en la exposición de surrealismo y ya obra que produce aquí en México, junto a artistas como Manuel Álvarez Bravo, Eva Sulzer, Jalil Raffon, Carlos Mérida, Coba Rubias, Rosa Rolanda, que explicaron muchísimo cuáles fueron los intereses de Wolfgang Palen en México, su interés en las culturas de la colonia británica en Alaska, en Norteamérica, y también cuando llega a México, le toca, coincide con las exploraciones arqueológicas en la venta, también como empieza a tener ese interés por las culturas originales en México. La exposición no es bien a bien de orden cronológico, se van mostrando diferentes momentos de la producción de Palen y se basa también en una revista que él edita en México, que se publica en Estados Unidos, que tiene textos en inglés y en francés, que crea con artistas mexicanos y con Eva Sulzer y Jalil Raffon, que viajaban con él, donde la revista demuestra su interés por el surrealismo, que si bien es alejado del de Breton, que busca más acercar a la ciencia, no rompen en realidad con toda la estética que Palen ha ido manejando desde Europa. Se pueden apreciar los trabajos de culturas originales del Norte de América, como pueden ser máscaras cachinas, muñecas cachinas, máscaras copi, algunas litografías que demuestran dibujos en arena de los navajos, y, bueno, algunas piezas del Museo Nacional de Antropología, que serían parte de la colección que Miguel Covarrubias tuvo y que en algún momento donó para este museo.